La mayoría de las restricciones establecidas en el decreto 089 ya terminaron hoy a las 6 de la mañana. La que más llamó la atención fue la del tránsito de motocicletas sin parrillero hombre o mujer en el perímetro urbano del municipio. Francia Elena Álvarez, alcaldesa encargada, esto dijo una vez culminó la jornada electoral. Esta medida era una medida preventiva para garantizar el orden público, el cual no se vio afectado durante el proceso de estas elecciones. Nuevamente agradecerle a la comunidad por ese buen comportamiento y atender las medidas que se adoptaron en materia de seguridad. Por su parte el ejército aseguró que en Santander 3.100 hombres custodiaron los 427 puestos de votación habilitados en el sur de Bolívar, Sur del Cesar, Santander, Nordeste Antioqueño y Norte de Santander. Hasta ahora no se reportan capturas ni hechos delictivos que hayan podido alterar el orden público durante el desarrollo de los comicios. Las fuerzas militares, la Policía Nacional y los organismos de control están ejerciendo un control bueno, un control activo, de tal manera que previene y contribuye a la no ocurrencia de estos delitos. Que son los que han permitido estos logros que tenemos hoy a nivel de competitividad, a nivel de buenos resultados que se tienen en el departamento. Entre tanto la policía del Magdalena Medio afirmó que se investiga un caso de propaganda electoral a las afueras de uno de los puestos de votación en el corregimiento del centro. A nivel general hubo cinco capturas por diferentes delitos, pero ninguna captura o ningún acto que tenga que ver con delitos electorales. En Barranca Bermeja se registró el 50% de la abstención, 84.880 personas votaron al Senado de 170.000 habilitadas y 83.370 personas de 170.054 aptas para ejercer el voto lo hicieron por la Cámara de Representantes.